Disculpe, ¿le puedo preguntar algo? Tengo curiosidad. ¿Por qué lleva a la niña atada de esa forma? ¿Acaso ha cometido algún crimen? Hola, pequeña. Mucho gusto. Mi nombre es Kanae Kocho. Dime cuál es tu nombre. ¡Sinobu, por favor, no te enfades! Me gusta ver siempre una sonrisa en tu rostro. La próxima vez que esté sola, lanza esta moneda para tomar una decisión. Así será más fácil. No entiendo cómo puedes estar enfadada con ella. ¡Si es una niña encantadora!